¿Qué beneficios has tenido de estar casada con un marroquí? Muchos. ¿Como cuáles? A ver. Las ayudas con requisito. Ser marroquí o estar casada con uno. ¿Pero qué te han dado? Un montón de cosas. Me dan 600 euros al mes por estar casada con un marroquí. Solo por estar casada. Con los hijos 250 euros por cada hijo. ¿Tengo tres? O sea, imagínate. 750. Luego en Ramadán nos dan como una... ¿Sabes cuándo trabajas que te dan la paradoble? Pues en Ramadán, como es una fiesta de dos marroquí, y como es por ser marroquí, pues nos dan mil euros. Agua, luz y gas. 50% de descuento. Así, vacaciones también nos ayudan. Y si te vas en barco o en avión para Marruecos, porque tiene que ser si vas a Marruecos y te hacen oferta, ¿eh? Si no, no. Tampoco hay que abusar, hay que decir la verdad, moja. Pues nos ayudan en el billete del barco y luego en el billete de avión si vas a Marruecos. Luego mi hijo va al comedor gratis. También. De lunes a domingo. Y si vas con la camiseta de Marruecos, un 10% más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!